bueno continuamos con nuestra relación entre la mitología y la astronomía hablando en este caso como no podía ser de otra manera del sol si nos damos cuenta es el astro más importante de nuestro sistema solar es lo que le da sentido y lo que nos da vida lógicamente que nos da calor y no podría tener otra lógica que hace referencia a otro dios de la mitología en este caso el dios helios para los griegos el dios sol para los romanos es el dios que todos los días en su carro ilumina y lleva la luz a nuestras vidas en este caso si además si os fijáis en la decoración es bastante interesante porque se ve el dios helios y recubierto con una serie de rayos que parecen como unas hojitas pero que realmente es el fulgor de sus rayos lo mismo que podemos apreciar en toda la cresta del propio sol si seguimos por aquí vamos a ver la luna la luna es el satélite que tenemos nosotros en la tierra y en este caso hace referencia también a tradu denominación clásica estamos hablando de la diosa selene para los griegos la diosa luna para los romanos si os fijáis además lleva una media luna en la parte superior y además lleva una tea para iluminar porque porque la palabra luna en latín viene precisamente o deriva de la que ilumina o la luminosa y es precisamente la que nos da luz pero si nos fijamos en la palabra selene la palabra griega es la que hace referencia a los supuestos habitantes de la luna los selenitas que hablamos y también habla de la selenografía que es la ciencia que estudia todos los fenómenos que tienen que ver con la propia luna y esta es la vía láctea la vía láctea es nuestra galaxia como bien sabéis y cómo surgió la vía láctea según los según los clásicos según la mitología clásica pues de esta manera tan curiosa aquí nos fijamos que aparece hércules hércules era hijo de zeus el padre de los dioses como hemos hablado pero con una mortal una tal almena lo que sucede es que para que almena no se enterara para que el marido de almena no se enterara de que había tenido un romance que con un dios hércules tuvo que ser subido a los cielos y por tanto no pudo ser amamantado al no poder ser amamantado de esa manera se eligió que era que era la esposa de zeus fuera la que lo amamantar sin ella saberlo lógicamente ella estaba dormida en el momento en el que ella se despertó descubrió que estaba amamantando al fruto de la infidelidad de su marido y por tanto soltó el pecho de forma de forma rápida en ese momento es cuando surgió un chorro de leche que es lo que provocó nuestra vía láctea de ahí el nombre de vía láctea de leche como estáis viendo y luego hablando de las constelaciones y de las estrellas todas o casi todas tienen que ver con fenómenos de la mitología clásica una de nuestras más conocidas es precisamente orión orión como sabéis es el guerrero o el cazador que lo tenemos aquí con esta influencia se observa perfectamente en verano a últimas horas del verano a horas muy avanzadas del verano en la noche y era uno de los personajes más importantes de aquella época de la mitología estamos hablando era cazador había hecho muchas hazañas y por eso zeus mandó llevarlo al cielo como murió pues murió atacado por un escorpión gigante luego hablaremos de este tema porque él intentó violar a artemisa y artemisa mandó a un escorpión gigante que le atacara la osa mayor es quizá la constelación más conocida para todo el mundo algunos le llaman el carro y esto es una influencia que viene precisamente de los árabes pero nuestra osa mayor o lo que nosotros llamamos como la osa mayor viene la historia de la mitología clásica y viene de esta escena que tenemos aquí esta que tenéis aquí es la ninfa calisto la ninfa calisto era una de las ninfas que estaba en el séquito de la diosa artemisa la diosa cazadora la diosa diana y la diosa diana o artemisa quería que todas sus ninfas fueran castas y puras que no tuvieran ninguna relación ceus quería lógicamente tener relación con artemisa y para el calisto y para tener relación con calisto lo que hizo fue disfrazarse de artemisa y así es como pudo seducir seducir la cuando artemisa se enteró de aquella circunstancia expulsó a calisto de su séquito cuando la vio embarazada pero no sólo eso sino que la convirtió en una osa la transformó en una osa y aquí que del fruto de esta relación 15 años después surgió arcadi que es este cazador que tenemos aquí con tal mala pata que en un momento determinado fue a cazar a su propia madre cuando ceus se enteró de este acontecimiento decidió subirla al cielo en forma de la osa mayor nuestra constelación para salvarla otras constelaciones también interesantes y que tienen historia mitológica son son propiamente andrómeda que tenemos aquí que como veis es una princesa que estuvo encadenada para que un monstruo marino se la comiera pero aquí que llega perseo que es este guerrero que tenemos aquí uno de los héroes mitológicos más importantes con la cabeza de gorgona y a lomos de pegaso que también lo tenemos aquí referido el caballo con alas es como consigue salvar andrómeda gracias a esto todos subieron al cielo por esta historia mitológica ceus decidió subirlos al cielo más constelaciones que tienen que ver con mitología el águila el águila es una constelación que se puede observar perfectamente en las luces de verano en lo que sería la parte superior del cielo se observa perfectamente forma parte del triángulo de verano de hecho y el águila que tenemos aquí si os fijáis es la misma representación de el dios ceus el dios ceus siempre había siempre aparece representado en forma de águila también en una de las ocasiones en que intentó enamora a enamorar o cautivar a una terrestre en este caso a leda ceus se disfrazó de cisne y de ahí viene precisamente la constelación del cisne que también es observable en las noches de verano por ejemplo el centauro esto es más observable en el hemisferio sur pero el centauro otra de las constelaciones también más importantes como os digo en el hemisferio sur hace referencia a un centauro bastante importante el centauro quirón que fue entre otras cosas preceptor o profesor maestro del propio hércules y por ejemplo el camp mayor que tenemos aquí el camp mayor y el camp menor eran dos perros que subieron al cielo a la vez que subió orión porque eran los dos perros que llevaba al cazarón orión de hecho aparecen juntos dentro del cielo también dentro de la mitología hay una pequeña curiosidad y es precisamente que del camp mayor y de camp menor deriva una palabra muy interesante la palabra canícula que nosotros utilizamos mucho se utiliza canícula cuando a primeras horas del verano de madrugada hay bastante calor y hay como el ambiente muy cargado y todo ese calor viene precisamente porque aparecen el camp mayor y el camp menor son visibles a primeras horas de la mañana y son lo último que podemos ver en el cielo lo que tenéis aquí es una representación muy interesante de muchas constelaciones pero entre otras también aparecen es un mapa de ptolomeo mapa celeste en el que aparecen todas las todos los símbolos del zodiaco que ahora brevemente pasaré a explicaros y que todos tienen correspondencia de la mitología clásica aquí ya en esta representación vamos a ir hablando brevemente de ellos capricornio que es el primero que tenemos aquí hace referencia a la cabra que amamantó ceos y por tanto ceos decidió mandarla al cielo acuario hace referencia a el copero de los dioses en este caso ganímedes era el que daba agua de ahí la palabra acuario el que daba agua otra serie de productos a los dioses escorpio es el escorpión que como hemos hablado antes mató a orión que picó a orión y por tanto lo mató se decidió que los dos fueran al cielo tanto orión como escorpio pero cada uno está a una punta muy distante del cielo nunca pueden verse en el cielo juntos orión y escorpio precisamente por esta cuestión piscis es otra historia mitológica mucho más interesante hace referencia que en un momento determinado cuando ceos era gobernante en el olimpo hubo una rebelión contra él mandaron a un gigante a un monstruo tremendo llamado tifón y todos los dioses se asustaron y de hecho salieron por patas todos salieron escapando uno de ellos que salió escapando fue venus precisamente la diosa venus se transformó en pez para poder escapar pero no sólo eso sino que también transformó en pez a su propio hijo en este caso acupido y para que no se le perdiera lo ató con una cuerda por eso aparecen representados de esta manera el símbolo piscis aries hace referencia en este caso a un sacrificio a un carnero un sacrificio de un carnero en honor a el dios ares de ahí el nombre de aries y de ahí viene también el vellocino de oro porque antes se le quitó la piel y se convirtió en el vellocino de oro una historia que ya hablaremos más adelante el caso es que aries es la constelación o una de las que menos brilla en todo el cielo y esto se debe precisamente a que el vellocino de oro que es lo que le daría brillo continúa aún en la tierra en cuanto a tauro es bastante sencillo es un toro y la representación de un toro es precisamente en la que se le apareció zeus a europa y con la cual le raptó para poder cautivarla posteriormente sagitario hace representación a un fauno llamado croto algunos dicen que un centauro por eso las patas de centauro que de hecho es el inventor del arte de lanzar con flechas del arte del tiro con arco por eso lo tenemos aquí representado géminis es la significación de castor y polus dos hermanos mitológicos dos héroes mitológicos que estuvieron haciendo muchas hazañas en vida pero que tras la muerte tendrían que separarse ya que uno de ellos era mortal y el otro no lo era el otro era inmortal por eso se decidió o decidieron con zeus que pasaran un año en el infierno y un año en el cielo para que siempre estuvieran juntos los dos cáncer que es el que tenemos aquí es un cangrejo que la diosa era mandó porque era sabéis que tenía bastante enemistad con hércules es una diosa que es un cangrejo que mandó la mandó la diosa era para luchar contra hércules cuando estaba realizando sus 12 trabajos y curiosamente leo también lo tenemos aquí es el león de nemea uno de los 12 trabajos que realizó y uno de los seres a los que tuvo que matar posteriormente virgo hace referencia a la diosa astrea astrea era hija de zeus y de temis la envió su padre para intentar poner la sensatez en el mundo y fue la última inmortal de hecho que vivió entre los humanos por su lealtad a su padre zeus le concedió lo que ella más quería y lo que ella más quería era la virginidad para siempre y vivir en el cielo de hecho virgo era la diosa de la justicia y por eso precisamente libra es el símbolo de la justicia que es la balanza es la balanza de virgo que le acompañaría en este respecto con esto creo que hemos terminado por esta parte seguiremos hablando de mitología en siguientes entregas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.